Muchas veces me perdí en tu mirada sin saber que el amor estaba allí Con el tiempo descubrí de tus labios que tu amor era eterno y era solo para mí Y después la distancia me quitó de tus brazos, me dejó sin tus besos y yo me quise morir Contigo se me vuelve la vida, contigo yo regreso al amor Hace tiempo que yo te buscaba, mi corazón te esperaba, contigo descubro el amor Muchas veces me ha costado entregarme a pesar que tu eras para mí Con el tiempo descubrí esa ternura que yo siento al tocarte y el amor nació de ti Y después la distancia me alejó de tus labios, marchitando mis besos y yo me quise morir Contigo se me vuelve la vida, contigo yo regreso al amor Contigo se me vuelve la vida, contigo yo regreso al amor Hace tiempo que yo te buscaba, mi corazón te esperaba, contigo descubro el amor